Hola que tal mi gente, muchas bendiciones, bienvenido a tu canal Revelaciones, tu hermano Evangelista y Félix por este lugar, sean todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, señores, impactante noticia, señores, esta vez les vengo a hablar de un hombre que pasó por algo muy fuerte, un cristiano, un pastor, señores, fue degollado, degollado como ustedes lo escuchan, esta persona fue degollada y lo más impactante es que todo el mundo estaba esperando la muerte de esta persona, incluso este hombre no fue al hospital cuando lo degollaron, señores, que la sangre corría, este hombre ni siquiera fue al hospital este hombre lo que hizo fue comunicarse con el señor y ya no podía hablar porque toda la sangre le brotaba hacia afuera y él no podía hablar, no podía decir nada y en ese momento fue donde las cosas se pusieron muy apretadas, pero yo sé que muchos preguntarán cómo pasó esta cosa, bueno, todo aconteció mientras hacían un culto en un país, un culto es a Dios un servicio que en otro país, un culto es a Dios, entonces había un hombre, señores, que lo hubieran apuñaleado, entonces ese hombre, ese muchacho, ese hombre sale corriendo despistado, escapando, pues para que no lo terminaran de matar, ese hombre estaba mirando a todo el mundo extraño cuando pasó por el lugar donde estaba haciendo el culto a todo que él lo miraba, lo miraba raro, la gente estaba, ustedes saben, atónito, la gente que lo estaba buscando a él, lo estaba persiguiendo, señores, para matarlo, para quitarle la vida escuche esto, y cuando comenzaron a perseguir a ese muchacho, señores, fue importante ahí lo que aconteció, mientras fue corriendo, todo el mundo estaba atento, ahí estaba este pastor parado y una de las personas de las que estaba persiguiendo a este muchacho fue con una navaja en la mano muy larga y cuando fue corriendo en caballo, el cristiano, el pastor estaba ahí mismo cerca del lugar, de la callecita pues donde estaban pasando, inmediatamente este hombre estericó la mano y cuando estericó la mano al cristiano estar cerca del suceso señores, fue inmediatamente cortado, inmediatamente comenzaron la sangre a correr, a caer, todo el mundo lo vio, el hombre estaba que no podía hablar ya no respiraba por la garganta, eso era sangre y sangre saliendo de adentro de él, en ese momento es donde entonces él comienza a comunicarse con Dios, la gente se queda mirándolo, como pensando que es lo que vamos a hacer, o que es lo que va a acontecer pero este hombre parece como que estaba endemoniado, porque el mismo que lo cortó, cuando este hombre se comunica con el Señor le dice el Señor, dice tu palabra, que tú tienes el cuidado de tus hijos, entonces mírame como yo estoy, yo estoy cortado si un padre le dice a un hijo, yo voy a tener cuidado de ti, el padre verdaderamente lo cuida, tú siendo Dios me imagino que el cuidado es más grande todavía, bueno pues dice, cuando él dijo esta palabra inmediatamente agarrándose ahí en el cuello, lo que él estaba diciendo ni siquiera era por la boca, sino en la mente porque él no podía hablar, todo por aquí le botaba sangre, porque la vena, todo eso estaba cortado no podía ni siquiera ni respirar, entonces inmediatamente Dios le dijo, tráncate a un lugar por tres días y solamente tráncate tú, no te lleve a nadie que no tenga fe pues inmediatamente cuando este hombre comenzó a correr, el hombre que lo cortó, el que iba en el caballo le cayó atrás y dice él que se metió como en forma de un lugar que es bien oscuro cuando se metió en ese lugar bien oscuro, inmediatamente corriéndole a este hombre que le quería quitar la vida, dice él que el que iba en el caballo, inmediatamente el caballo como que se frenó no quería entrar al lugar donde estaba este hombre, él dice que posiblemente pueda ser Dios de que haya puesto ahí algo para que el caballo no siguiera, él le hacía fuerza al caballo para que entrara a ese lugar y el caballo decía como que no, se devolvía, se alzaba al fin y al cabo el caballo no pudo entrar y el hombre no estuvo más que hacer que irse y devolverse bueno, para allí está aquel hombre de gallotado botando sangre a punto de desmayarse, no tenía fuerza y cuando está en ese lugar el amigo de él se le acercó, cuando el amigo de él se le acercó que le dice hermano, ¿qué pasa? ¿qué te sucede? dice él que cobró un poquito de ánimo agarrándose aquí en el cuello y tapándose ahí le dijo que Dios le dijo que se trancara por tres días en ese lugar en un cuarto que por favor lo llevaran a él, a un cuarto pero que no le dijera a nadie, que no lo llevaran al hospital porque el Señor iba a hacer la obra bueno, pues dice que lo llevó inmediatamente al cuarto y como este hombre tenía fe, él lo dejó estar ahí junto con él entonces lo impresionante señores fue lo que pasó después de ahí porque llegó una persona que lo estaba viendo, que estaba botando sangre al hombre y le dijo no sean tan malos, llévenlo al hospital, lo van a dejar morir señores fue algo miren impresionante pero si usted quiere escuchar la otra parte de esta historia déjenme en los comentarios para yo terminar este testimonio que es muy importante, como este hombre fue desgañotado este cristiano para que muriera pero Dios le había dado una palabra que se trancara en ese cuarto lo que viene después de ahí, lo que usted va a escuchar lo dejará sin palabras así que le pido que lo deje en los comentarios y ahí le estaré hablando con respeto a este tema muchas bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!